¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? ¿Cómo han visto en estos últimos videos? Me he dedicado mucho a hacer como que videos de para la escuela o para profes, todo esto, ¿no? Entonces, en este caso, también este es un videíto, más o menos ahí, pero de un unboxing revisado, de un producto que me llegó, no sabía qué era, me llegó en esta cajita, no sabía qué era, ya lo había comprado desde hace pues un buen de tiempo y no sabía qué era. Y pues bueno, quise probarlo con ustedes, abrirlo, todo eso. Es una videocámara, me llegó en esta bolsa porque es chino, recuerden que todo lo chino me llega así como que súper chafa. Es una webcam, es muy importante, justamente hace un ratito tuve junta con los, con papás de mis alumnos en una videollamada por Meet, qué bueno que les hice el video de Meet, ¿no? A lo mejor alguien lo vio y había cámaras que no se veían muy bien, el audio se como que cortaba. Entonces, para los pocos que hablaron, ¿no? Que esperaría que hubieran participado más. Pero la imagen, el grabar un video como ya les había mencionado en un video anterior, se los voy a dejar por acá, la imagen es importante, obvio, pero también el audio. Y más, por ejemplo, en una videollamada, pues el audio es importante si te ven pero no te escuchan o te escuchan pero tampoco te ven, pues no está tan padre. Entonces, compré esta videocámara que es una videocámara, les voy a dejar el enlace, bueno, tiene algunas características, es para videoconferencias, para tomar hasta fotografías, para estar platicando, plataformas en live, en un video, en live. Tiene una entrada USB 2.0, me hubiera gustado que fuera 3.0 para que fuera más rápida y no trae nada, o sea, en sí, es súper, no sé, no sé si decirles que es chafita, pero en realidad no porque he visto algunas cosas de la cámara que me llamaron la atención y ahorita con el revisado, pues lo vamos a hacer. Graba en HD, bueno, en Full HD y transmite también igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no les pongo aquí la mesita ni nada porque básicamente no trae casi nada. Aquí lo que trae, trae como un manualcillo, no sale, trae un manual y nos dice que el producto tiene, bueno, la cámara, que el cable para conectarla, el 3.3, ¿qué dice aquí? Un como que adaptador, que eso me gustó, ahorita se los voy a mostrar para colocarlo en tu monitor o en tu computadora. Eso me agradó, la entrada USB y pues bueno, básicamente eso sería. Yo tenía entendido, aquí no lo dice, pero tenía entendido que tenía un micrófono. Yo no lo dice, en serio no lo dice. Ah, no, sí, tiene un micrófono de 50 Hz. Entonces, sí tiene micrófono, yo había visto eso, que también eso está chido, vean aquí, espero que se pueda observar, pero pues bueno, no es nada del otro mundo. Viene aquí como que su manualcillo y lo que trae y ahora sí viene la cámara. Vean qué camarita tan chiquita. Les voy a ir platicando que ahorita está en descuento, en este momento está en descuento, si no mal recuerdo cuesta 317 más 5 pesos de envío, algo así. Se los voy a colocar exactamente, a mí me costó 400 pesos, a mí me costó 400 pesos, ya lo había pedido desde antes. Entonces, tarda un poquito, pero no tardó la fecha que me habían dicho, me habían dicho que me iba a llegar hasta octubre. Entonces, me llegó mucho antes. Entonces, si quieres, estás viendo este video y quieres tu cámara, pídela despuesito, ahí te voy a dejar el enlace para que tú la pidas y eso. Entonces, tenemos aquí nuestra webcam. Se ve, se ve muy bonita, miren, se ve coquetona. Ahorita la vamos a poner aquí en el monitor, que tenemos súper padre. Pero, vamos a quitarle aquí, como que la esta de la cámara. A ver si se escucha. Uy, no se escucha. No se escucha nada. A ver, ahora sí este, lo vamos a quitar. Que, pues básicamente no tendríamos que quitarlo. Es más, yo se lo voy a dejar. A mí me gusta tener mis cositas así. Pero, pues bueno, ahí sí se lo quisiéramos quitar o no. A mí me gusta tenerlas así, no me importa. Así es el unboxing, pero no me importa para tenerla que no se me ensucie o no le tenga más tanto polvo y todo. Ya cuando esté feo, se lo quito. Aquí viene la entrada de USB, que eso está muy bien. Porque algunas, a lo mejor, si fuera tipo C, a lo mejor muchas personas no tienen o cosas. Entonces, se la conectas a cualquier, cualquier computadora que tú puedas tener. Y también se puede conectar hasta el smartphone. Hoy no les voy a mostrar del smartphone. Les voy a comentar solamente de la computadora, qué tan fácil es conectarla para que ustedes la vean. Y cómo trabaja y si la neta graba chido. Porque si no graba chido, pues para qué la compramos. Vamos rápidamente a ponerla, enchufarla y toda esta onda. Muy bien, ya nos pasamos de esta parte aquí a la computadora. Vean el cable. El cable es, yo creo que de como un metro, más o menos. Sí, es bastante amplio. Y qué bueno, porque yo pasaría el cable, tengo un cablerío aquí en mi escritorio. Que trato de organizarlo diario y luego no puedo. Pero aquí, bueno, pasaríamos nuestra computadora de esta parte. La voy a probar si queda después con el monitor. Si se puede conectar directamente al monitor. Eso estaría genial. Pero en esta ocasión la voy a conectar aquí a mi computadora. Que es una MacBook Pro. Entonces, pues bueno, puede ser con Windows. También es compatible con Windows. Es lo que no les había dicho. Y esto es lo que me gustaba. Esta cosita así. Entonces, la coloco de esta forma. Y ya tengo aquí mi webcam. Tiene aquí una como partecita que se puede mover. Yo ya le quité, ahora sí le quité el plástico. Ya no me había gustado. Entonces, la voy a poner aquí como que en medio para que me enfoque bien. Ahí vamos a hacer la prueba. Lo que tenemos que hacer es conectarla solamente a nuestra computadora. Y pues eso es lo que voy a hacer. Yo la voy a conectar aquí a mi computadora. En la entrada de USB. Y la voy a probar. Aquí ya tengo la cámara conectada. Y vamos a ver si podemos nosotros estar trabajando a lo mejor. Por ejemplo, en este caso vamos nosotros a abrir. Como es Mac, vamos a abrir FaceTime. A ver qué tal funciona. Y voy a estar grabando también la imagen que nos da para ver qué tal está. Espero se pueda apreciar, por ejemplo, en esta. Pero aquí les estoy grabando cómo se observa. Aquí estoy. A ver. No, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahora sí vamos nosotros a probarla. Que es la computadora. Yo ya la coloqué. Se ve muy cookies aquí. La cámara dice que es en Full HD. Yo creo que le exageraron de lo de Full HD. Pero, pues, bueno. Tiene aquí su micrófono. Tiene en esta parte esta cosita que la sostiene. Entonces, eso me agradó. Aquí gira. O sea, puedes girar la misma cámara. Por si no se adapta a tus necesidades. Hacerla hacia arriba. Hacerla hacia abajo. Y, pues, eso ya está padre. Entonces, vamos nosotros a probarla. Vamos a probarla ya en Google Meet. Para ver qué tal es como el retraso o la resolución. Y les voy a grabar la pantalla. El audio que escuchen desde ahorita. Nosotros lo vamos a estar grabando con la videocámara. Videocámara o con esta cámara webcam. Y ya estoy. Ya estoy. Este audio es de la webcam. Ese soy yo. Aquí. Y eso me gusta. Que pueda como que girarse. Ahora vamos a moverlo un poquito más. Ahí está. Y se ve muy bien. Y ya estamos nosotros aquí en Google Meet. Y eso es Google Meet. Y el audio es este. Y, bueno, aquí, por ejemplo, yo voy a poner aquí en la resolución más alta. Bueno, que esta es. Que aquí en video es la resolución de 720x720. ¿No? Es de recepción y de salida. Entonces, esa se supone que es la recepción más alta. Y aquí, pues, bueno, vaya. Tiene un retraso. También nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, yo estoy grabando la pantalla. Justamente de Google Meet. En OBS. Un programa para edición y cosí. Para transmisiones. Y este sería así como que el retraso. Ahí ya estamos. A ver, acá. Ese sería como que el retraso. Ahí vean mi mano. Ahí. Este sería como el retraso. No me parece que se vea mal. En sí hasta me agrada. En sí hasta me agrada la resolución. El audio no sé. No lo he escuchado. Porque ese sí no lo he probado. He ocupado micrófonos externos. Pero la resolución me gusta. Y, pues, bueno, ya he hecho varias llamadas. O videoconferencias. Y me ha gustado. Me ha gustado mucho. Creo que se ve. Se ve muy bien. Aquí en esta parte. Pues, bueno, creo que se alcanza a ver aquí así. Aquí se alcanza a ver. Y yo creo que no está tan mal. Por 350 pesos yo te recomiendo que ya la compres. En sí ya compra esta cámara. ¿Por qué? Porque se tarda alrededor de 15 días. Se tarda alrededor de 15 días. Y estos 15 días, pues, como se pueden convertir en 20, en 30. O como en mi caso, que fue inmediatamente que como a la semana me llegó la cámara. Hasta me sorprendió. Labrín no sabía qué era. Entonces, yo te recomendaría que la compres ahorita. Porque recordemos que esta cuarentena, a lo mejor, esperemos. Esperemos que ya pase esta situación y que volvamos a dar clases, a tomar clases, a ir al trabajo, a poder salir, esparcirnos en el mes de enero. Si la deseas adquirir, te voy a dejar el enlace. Está muy económica por Amazon. Ya saben que cada vez que compren con mis enlaces, pues, a mí me dan una feria y ayudan al canal a estar comprando cositas y podérselas mostrar. Sí me gustó y no quise hacer como que el unboxing rápido de decirles, cómprenla o no la compren. O sea, inmediatamente quise probarla y sí me gusta. Sí me gusta la cámara. Me parece que el audio relativamente no la he probado mucho. Relativamente es bueno. Pero el video es lo importante. Entonces, el audio lo puedes ocupar, yo creo que con un micrófono externo, con manos libres o con el de tu computadora. Entonces, pues, eso no habría como que tanto problema. Pero la definición me gusta más. Me gusta mucho la definición de la cámara por el precio. ¿Sale? Entonces, cuídate mucho. Espero que estés muy bien, que te guste este video. Bye, bye. Mi nombre es Vladimir. ¡Adiós!